¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Soy Ángel, no es más con un nuevo video y bueno, como están viendo en sus pantallas, hoy estamos en un nuevo video de Dibujando en Illustrator, en esta sección donde solo tomo mi mouse y me pongo a dibujar. Bueno, en esta ocasión estamos haciendo una ilustración de Clash Royale, este juego para móviles que está muy chido, y como en el anterior video de Dibujando en Illustrator me lo perdían bastante, pues aquí lo tiene. Ya saben, todas mis ilustraciones están disponibles en mis redes sociales que las tienen aquí abajo en la descripción, y bueno, por si quieren pasar a checar alguna otra ilustración que haga o pues mi trabajo en general, pues aquí se los dejo para que si son nuevos en el canal pasen a ver qué es lo que hago y pues nada, se suscriban. Así que nada, últimamente he estado muy ocupado con el trabajo, unos cuantos banners y demás cosas, por eso no he podido subir tutoriales de ilustración que aunque no lo parezca llevan su tiempo, así que nada, ya pronto nos pondremos con eso, y bueno, si ustedes quieren un banner, ya saben, les dejo aquí abajo mi mail de contacto por si les interesa. Así que nada, esto sería todo por el momento, comentenme aquí abajo qué les pareció este dibujo y qué es lo que quieren que haga para el siguiente Dibujando en Illustrator, que como ya ven, sí que lo tomo en cuenta. Sin nada más que agregar, yo soy Ángel, me despido, los dejo con el video y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!